Esta viene trabajando con la bicicleta desde 1986-1987. Esta es la primera vez que nosotros entregamos directamente a estudiantes. Como nosotros en Andinga, aman el medio ambiente y es bueno, hay esperanzas de mejorar esto. Sin bicicleta, ¡no hay planeta! La bicicleta es la alternativa. Un, dos, tres, sin bicicleta, ¡no hay planeta! Esta es mi licencia. Revisa, 22. Profe, hay dos, dos. Aquellas dos y aquella dos. Sin bicicleta, ¡no hay planeta! Gracias.